por favor, pero todos sus hoteliers sean bienvenidos a este nuevo vlog estamos aquí desfilando para el día de las calaveras aquí en aguascalientes aquí en aguascalientes se traen muchos eventos del día de los martes porque muchos saben que la Catrina es un icono muy grande aquí en Aguascalientes. Bueno, una de las grandes cosas que se hacen es el desfile de las calaveras. Así que ahorita el Club de la Torre del Antiguo y el Club Volkswagen en Aguascalientes estamos juntando para empezar ya la caravana. Por ahí traemos el bocho y pues bueno, ahorita vamos a empezar todo este relajo. Estamos a punto de comenzar este recorrido. Me estoy apuntando con la lámpara porque no se ve absolutamente nada. Pero vean nomás, allá están los de la escolta. Aquí están todos los automóviles de aquí del Club. Atrás van las carcanchas y atrás van los carros alegóricos. Pero bueno, esto es más o menos de lo que se hace en Aguascalientes para celebrar el día de los martes. Pero bueno, ya estamos listos, preparados, vestidos para empezar con este vestido. ¡Gracias! Gacias! Abuzo de a la 시� ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!